... ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 de Ayuda, ya finalizando el mes de julio, que se nos va justamente a mediados de esta semana y entra de lleno el mes de los gatos, misifuses, o como usted lo quiera llamar, a agosto. Adiós con los memes de julio este próximo año, por supuesto. Hoy día vamos a hablar de un tema que mucha gente desconoce, dentro de los que me incluyo, es a quién le puedo reclamar, con quién me puedo desquitar cuando me cortan la luz. Salvo, y no me refiero a que se la corten porque no pagó, sino que me la cortaron porque el servicio no funcionó, no va. Nuestro invitado tiene una especialidad que es ingeniero comercial, con un doctorado en asados solares. Así es, así es. Ex-Energía del Baule, don Vicente Barín Covert. Gracias, Yanko. ¿Cómo te dijo, querido? Mucho saludarte. Súper bien, la verdad es que contento. Ay, perdón, y me faltó algo. ¿Qué cosa? ¿Agregar? Asados solares, yo pensé que ya estaba. No, asados solares, y actual director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. O sea, ahí a la pasada, ahí nomás como leyendo un poquito el currículum de Vicente. Sí, es un buen currículum el de asados solares, pero la verdad es que estamos cada vez avanzando en el tema de los asados, va muy bien. Y te faltó una palabra. ¿Cuál? El mes de los michis. Esa es la palabra, dijiste, de los... Misifuses. No, 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 que misifus es antiguo. Michi es de joven. Viste, es que esto de la crianza y todo, uno lo tiene traumado. Los michis. No, sí, pero... Pero muy buen mes. Uno, ya a esta altura, el partido, tú entenderás que... No, podríamos... Que estamos hablando... Estás hablando con un tipo del siglo pasado. No, no, para nada, ya que yo te conozco hace tiempo y nada que decir. Director de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Electricidad, un área gigante y de la que tenemos que hablar mucho. Y combustible generalmente menos, pero también hay harto tema ahí. Hay harto paño que cortar. Vicente, bueno, tú tienes una cercanía con el tema energético. Justamente te conocí cuando estabas como Seremi de Energía del Maule. Después lo tienes llevado nuevamente a algo parecido como la Superintendencia, quizás un poco en la fiscalización del servicio. Porque, la verdad, a la hora de los que hubo tú como yo, como ciudadano común a pie, se siente como una hormiguita frente a grandes empresas como en el caso nuestro es la CG. O sea, ¿yo a quién le voy a reclamar la CG? No, bueno, me cortaron la luz y ahora ¿qué hago? Aparte de llorar sobre la mercadería perdida, que es básicamente donde tal vez empiece el problema. Te quedaste con el refrigerador apagado un día, adiós con todo. Y puedes perder cosas. Nosotros, Yanko, efectivamente, está muy bien la analogía que tú haces porque lo que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible es ser el interpretador de la ley. Aquí hay una ley donde la empresa tiene que rendir en torno a esa ley. Por ejemplo, cositas pequeñas. Se te corta la luz. Todavía no sabemos el motivo. Se corta la luz en tu casa. Tú tienes que, lo primero, poner el reclamo. Es una responsabilidad de todos nosotros para que la empresa se dé por enterada de que un sector está sin lo. Ley. Tiene dos horas para llegar en zona urbana un móvil. Dos horas. Dos horas. Dos horas para llegar. Por ejemplo, aquí, que es una zona urbana, aquí estamos cerquita de la plaza, ¿cierto? Oye, por ley, Vicente. Por ley. Oye, pero en la práctica yo creo que esa ley no se cumple. O sea, tú escuchas la radio y sobre todo en Santiago y el reclamo es recurrente. Hace tres días que estamos con la luz cortada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por eso, vayamos paso a paso. Si tú vives en la urbe dos horas solo para que llegue el móvil. Ahora, si cuando llega el móvil, te voy a colocar el caso más extremo, un camión chocó con tres autos, cayeron siete postes y además murió lamentablemente alguien, hay que esperar que llegue el fiscal, traer las brigadas pesadas, dos horas para que llegue alguien a mirar qué está pasando ahí. Por eso, Yanko, es tan clave que los vecinos pongan el reclamo inmediatamente, tanto en CGE, en Luz Linares, que también tienes varios vecinos aquí de Luz Linares, y también, ¿por qué no?, paralelamente con nosotros aquí en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cosa de que nadie puede decir después, yo nunca me enteré que estaban sin Luz los vecinos de tal lugar, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es poner el reclamo. Entonces, eso es lo que establece la ley. Ahora, si esta falla en un lugar rural, la compañía tiene por ley hasta cuatro horas para llegar. En general, fíjate que se cumple y se cumple muy bien desde la perspectiva de los números de la superintendencia, que yo no me quiero en un caso en particular de que una vez, qué sé yo. Los móviles llegan bastante más rápido que dos horas en el centro y que cuatro horas en zonas rurales. Excepto que tú me digas, y ahí empieza toda esta letra chica, tuvimos una cantidad de lluvia hace un mes atrás, hace exactamente un mes atrás, un mes y una semana más, tuvimos un nivel de lluvia, lugares donde no se podía entrar llanco. Si no se podía entrar, yo tampoco le puedo exigir lo imposible a una empresa, obviamente, que se buscará la fórmula. De hecho, tenemos anécdotas, por ejemplo, los Linares del año pasado en helicóptero. De la PDI, una cuadrilla, así como cuando uno ve esto de la Segunda Guerra Mundial, cómo tiraban ahí a los paracaidistas, prácticamente así, en helicóptero tuvieron que subirlo a un sector cordillerano de Linares porque no había manera de llegar. ¿Te fijas? Y se busca la fórmula de llegar, pero volviendo al tema, ¿qué es lo que hago yo como director y mi equipo de la superintendencia? ver que se cumple la ley y ahí tenemos una ley. Segunda ley, llegas a tu casa cansado después de todo el día de trabajo, pones a hervir el agüita en el hervidor y el hervidor suena como que está trabajando, pero el agua no se calienta nunca y además empiezan a parpadear algunas luces. Pones algo en el microondas. ¿Me dio raro? Eso es extraño, pero las personas que están en la casa deben estar pensando al tiro. ¡Ah, me pasó una vez! Pones algo en el microondas, el microondas gira, enciende la luz, gira y tú abres y no está caliente lo de adentro. ¿Baja de voltaje? Baja de voltaje y la ley establece que el voltaje tiene que estar entre 198 y 242. Ahí vienen dos mitos. El primero es que la gente dice mire director, a mí no me llegan aquí 220. No, no puede ser que esté siempre 220 porque es prácticamente imposible, pero sí que se mueva dentro de este intervalo de 198 y 242. Si tiene menos de 198 hay un problema y las cosas no van a funcionar y si tengo más de 142 están en peligro mis artículos de destruirse. Se van a quemar. Se van a quemar y después viene quien responde, vamos a seguir después con eso. Pero en definitiva hay una ley que dice que el voltaje tiene que llegar de esta manera. La verdad que me sorprende es que en el tema legal reconozco mi total ignorancia en la materia pero no sabía por ejemplo estas normativas que tú nos acabas de comentar como es la llegada de los móviles en un plazo acotado y también lo del último que nos vemos. Gracias. 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 La superintendencia certifica que algunas organizaciones puedan entregarte tu licencia clase D, tu licencia clase C, B y la más top, digamos, que es la clase A. Igual que para manejar. Exacto, pero nosotros no somos los que hacemos el curso o revisamos, a ver, usted póngame este enchufe en 30 segundos. Nosotros no hacemos eso, pero sí nosotros fiscalizamos a aquellas empresas que lo hacen y por lo tanto los instaladores se dicen que están certificados por la SEC. Muchas personas van a la oficina y nos preguntan, oiga, ¿recomiéndeme un instalador? No, usted los puede buscar aquí en la página y yo le puedo pasar impreso uno donde vengan como 50, porque si no parecería que yo estoy recomendando a unos parientes míos, ¿cierto? Y lejos de eso la superintendencia es una organización muy reconocida por su transparencia. Así que, en efecto, nosotros tenemos mucho que ver. Tenemos acá con el Colegio de Instaladores de la región del Maule una muy buena relación. Ellos están siempre preocupados de mejorar en las políticas de lo que están utilizando. También buscamos que se acerquen las empresas con los instaladores y nosotros en aunar criterios en algunos puntos que la ley nos deja fuera. Eso es común. Tú sabes que las leyes no son perfectas y por lo tanto siempre hay algún punto que quedó fuera y ahí buscamos siempre que estos criterios queden parejos para que ningún instalador tenga ventaja por sobre otro y que se dé una relación justa entre las empresas. Eso lo hacemos. Y lo que más me interesa es eso de meterse en la parte eléctrica. Yo les recomiendo a todos los vecinos siempre, instalador certificado por la superintendencia de Yanco. ¿Por qué? Por ejemplo, yo le pregunto a las personas que no están viendo ni idea. ¿Han pintado su casa en los últimos 10 años? Sí. ¿Le han cambiado ventana? Probablemente te digan que sí. ¿Han cambiado el sistema de calefacción? Sí. Y esta es la pregunta. ¿Cambiaron los cables? ¿Revisaron o cambiaron el cableado? No. Entonces, Yanco, ¿sabes cuál es el problema? Dicen yo seguro. La cantidad de energía que llegaba en 1990 a los barrios de no solamente de San Javier, sino que de todo Chile, era muy baja porque estábamos hablando de refrigeradores pequeños, de televisores, de luces y era más o menos eso. Hoy día, el solo aire acondicionado te consume todo lo que tenía ahí en 1990 dentro de tu casa. Entonces, ¿qué ocurre? Puedes tener problemas desde afuera del transformador hacia adentro, que eso lo tiene que resolver la empresa, CGE o Luz Linares, pero también puedes tener problemas porque los cables que están dentro de tu casa son muy chicos para que no entiendan tanto, son muy delgaditos. Y un sobrecalentamiento de cables, es peligroso, se queman las casas. El incendio seguro. Exactamente. Es la triste realidad. Y tienes muchas razones en el alcance. O sea, antiguamente, algo que... Dudo de que no exista en alguna casa hoy en día un hervidor eléctrico. Claro. Y caramba, caramba que chupan. Sí. Mira. La ducha eléctrica. Te doy un dato. También. Oh, esas dos frases que mencionaste, dos aparatos son bien delicados. Sí, y peligrosos. Sí. Primero, ducha eléctrica no debería tener nadie ducha eléctrica. La mezcla de agua en electricidad es pésima. Oye, pero esta cuestión, yo también le tendría mucho miedo. O sea, tengo una ducha eléctrica, la ocupo hace muchos años. Pero es algo también que hace mucho tiempo se prueba, funciona y parece que... Incluso viene con un código, una revisión de la... No sé. No. No, no sé. Un instituto del que se encarga de certificar equipos electrónicos. No, me pillaste. Pero de la superintendencia, no. No, 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 no es de la super. Pero no, o sea, hay un instituto que certifica la calidad, por ejemplo, de la ampolleta, de el ridol... Claro. Que no sea... Que buen pase me viste, ¿ah? Me está ajustando de entrevistador Yanko, como siempre, porque mira. Primero, si no... Oh, hoy día me quieres. Ya. Si no tiene una certificación, una certificación de la superintendencia de electricidad y combustible, recomiendo no usar. ¿Qué pasa si esa ducha eléctrica, Yanko, fue hecha para ser utilizada en Paraguay o en Estados Unidos, donde los voltajes son distintas? Básicamente son de fabricación brasileña. Podría ser distinto el voltaje. Lo que hacemos en la superintendencia, cuando le ponemos un sello a algo, es decirte, esto está perfecto para ser utilizado en Chile. Y eso es lo que manda. Si tú tienes cualquier otra certificación, ISO 9000, lo que se te ocurra, eso no tiene nada que ver con el tema eléctrico. El tema eléctrico lo vemos nosotros. ¿Verdad? Por lo tanto, ducha eléctrica, yo recomiendo, Yanko, cambiar. Te voy a dar un consejo aquí mismo en cámara, que quizás no debería, ojalá que no me tiren la oreja después en la superintendencia, porque yo no soy Ceremia de Energía ya. Yo ahora hablo de fiscalización en un tema que, como estás dándote cuenta, es mucho más técnico y completo que cuando era Ceremia. Entonces, hoy día puedes comprar un termo eléctrico, que es un termo en grande, como los termos en chico que conocemos para el mate y otras cosas. Lo instalas dentro de tu casa, se enchufa y se conecta a la red de agua. Eso junta agua, se calienta en forma eléctrica, se conecta directo a tu ducha y listo, y son muy eficientes. Sí, sí, los conocí hace 40 años. Claro, hoy día están de vuelta, pero con otras características, Yanko. Sí, pero, o sea, el único problema, y aquí te hago la pregunta, que te mencionaba, yo uso una ducha eléctrica, como mucha gente lo hace, el termo eléctrico, la ducha eléctrica, el hervidor, son equipos de alto, alto consumo eléctrico. Por otro lado, desde ese año se viene privilegiando el cambio de matriz eléctrico en nuestro país. Por todos lados, bien lo sabes que tú estás trabajando para ese ministerio. Exacto. O sea, es como medio contradictorio, de repente, por un lado, nos dicen bases eléctricas, energía limpia, saludable, bla, 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 después nos viene el feroz paro de la electricidad, o sea, ahí hay un puento bien complejo, o sea, muy contradictorio entre las partes. Yo te ayudo a filtrarlo porque tú tienes toda la razón y también las personas que nos escuchan pueden haber, en algún minuto, se pueden confundir con respecto a las señales que está dando el Estado, ¿cierto? Los gobiernos que están de turno y las decisiones que se han ido tomando. En principio, esto es así. La energía más barata que existe hoy es la energía solar. No hay competencia. Y es más, yo quiero ir un poquito más allá. La energía hídrica, que nosotros la utilizamos por tantos años, que cada vez se va utilizando un poquito menos, tenemos hartas cosas mejores que hacer con el agua, y el agua nos estamos dando cuenta que es un bien que podría escasear. Por lo tanto, el llamado más inteligente desde el punto de vista de quienes conversan de esto es usar los paneles solares, ¿cierto? O que las personas tengan sus paneles solares o que las empresas tengan contratos para entregarle al Estado de Chile los paneles solares. Eso es un hecho. Segundo lugar, un hervidor, ya que lo mencionaste por el directo. Un hervidor usa todo el rato que está encendido hasta que hierve el agua, es equivalente, llanco, a 200 ampolletas al mismo tiempo. Entre 1800 y 2000 watts. Y 2000 watts, exactamente. Aproximadamente, incluso un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? A uno le cuesta dosificar cuántas tazas son, de una manera muy simple. Pusiste dos tacitas de agua, apareció visita o alguien se quiere repetir, tienes que volver a poner agua y todo ese proceso son 200 ampolletas al mismo tiempo, por lo tanto un gasto que es complejo. En el caso de este termo, la gracia es que una vez que está caliente se mantiene calefaccionado con una especie de espiral, llamemos, que es lo que mantiene caliente el agua y que es bastante eficiente dependiendo de la tecnología que compres, porque de todos los precios. Yo lo que voy es a la tercera línea que ve esta superintendencia. Seguridad. Porque yo te dije que tenías que tener suministro continuo, de calidad, de voltaje y ahora sin que nos pase ninguna desgracia, porque el sector eléctrico es un sector complejo y te lo quiero decir con algo que quizás es duro, pero se lo quiero mencionar a las personas porque fue un hecho muy lamentable que nos acongojo a todos y que ocurrió aquí además en San Javier. En el verano, cuando estaba cerrando la temporada de incendios forestales, que estuvo durísima, no en la región del Maule, que fíjate que... Esta vez nos salvamos. Mira, yo te voy a corregir. Esta vez hubo una planificación que yo no había visto nunca en la historia y que dice relación con todos los estamentos que están disponibles, desde las empresas, gobiernos, propietarios de predios. Hubo una programación que de verdad hacía sentir que iba a ser un año muy distinto desde el punto de vista de los incendios forestales. De hecho, sería un muy buen ejercicio. Tú que eres bien instigador e investigador, aísla lo que pasó en Viña del Mar, Valparaíso, sácalo del esquema y revisa qué es lo que pasó en todo el resto del país, porque aquí hay incendios forestales en todos lados. Y segundo, que no hayamos tenido extensiones de incendios como otros años en la región del Maule, ¿no quiere decir que tuvimos...? ¿Cuántos incendios crees tú que hay más menos en verano al día en Maule? Uy, mira, las veces que veo en el teléfono la alarma de bomberos, que casi siempre en verano dicen 10-12 incendios de pastizales o basura. O sea, eso de repente ya las tienen en Venezuela. El año pasado hubo la misma cantidad de incendios del año antepasado, del año anterior, del año de Santa Ola, que fue la misma cantidad. Lo que pasa es que hubo... hay experiencia, hay planificación. El director de Senapred también es un tipo que sabe muchísimo. Abre Vicente, cuento corto. ¿Este año limpiaron los cables y limpiaron también bajo los cables? De hecho, para allá iba con el ejemplo, Yanko, para no perder el hilo, pero aquí en el sector de Loncomilla, en el verano que pasó, estaba limpia la faja de seguridad de la línea que lleva energía desde San Javier hacia Constitución. Que una sola línea y una línea que está quedando chiquitita por si acaso. Así que si seguimos consumiendo energía, yo no sé qué vamos a hacer, pero... No te preocupes, viene la carretera eléctrica desde... No, está rechazada. Desde... ¿Niribilo? No, no, por ahí por ahí. ¿Licantén? No, 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 es la que viene desde Cauquenes para acá. ¿Desde Cauquenes? Ahí que termina por allá en Molina. No, la de Cauquenes que termina en Molina, Yanko, te tengo que decir que el proyecto está rechazado y que tuvo tal cantidad de detractores que no está el proyecto. Entonces yo no sé cómo van a llevar energía para allá, pero... Lo bajaron finalmente. Sí, eso. Se hubieron que bajar. Es que no es que lo hayan bajado. Es que era, o sea, fue rechazado. Está rechazado, sí. Porque eso fue realmente una tifulca, pero... Es que el corto. Del puerto de un buque, justamente cuando se comienza a conocer la idea de esta llamada carretera eléctrica que iba de Cauquenes a Molina, si no me engañan. De hecho, iba de Molina hasta Hualqui en Bio Bio. Porque es una carretera, si tú miras el mapa, el mapa eléctrico de transmisión, tú tienes que toda la zona de la cordillera, pasando por la subestación Ancoa, también lo que tienes en Chillán, llegando a Santiago, no tienes ningún inconveniente para transportar la energía. Pero la zona costera de Chile tiene tal nivel de atraso en su infraestructura, que nosotros el año pasado tuvimos que desconectar vecinos de Licantén y de Gualañé por esta razón. No hay forma de traer la energía de Colbuna a usted vecino, hasta aquí está Licantén y Gualañé. Así que lo siento. Pum, abajo. Yo como director de la superintendencia, administro las redes que están disponibles. Si no hay redes, yo no puedo llevar energía porque no hay otra forma de transmitir. Y Licantén, sacando cuentas después, esto lo vas a hacer tú después porque yo sé cómo funciona tu cerebro que después no para. Yanko, ¿qué pasó en Licantén? Cerró la papelera y la papelera producía energía. Poquito, pero ayudaba. Y como ya no está, no hay. Ahora tenemos ese problema. Para seguir la historia, oye, nos dispersamos los dos, quizás en eso nos andamos bien. Pero mira. Bueno, así nos conocimos y las cosas nos acercan. Después nos van a retar los televidentes y nos pasarán las cuentas en los comentarios, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, señora, señor. De mantenernos más o menos en una línea. Nunca hemos podido. Va la red hacia Constitución para otorgar la energía. ¿Y qué ocurre? Lamentablemente, una persona se puso a trabajar debajo de la línea. ¿Ya? Ya. Con una vara metálica. ¿A trabajar? Sí. O abiertamente me estabas hablando de que estabas tratando de robarse los cables. No, no, no. De ninguna manera. Era una persona, era un trabajador que estaba ahí según la información que nos entregó a nosotros en Aprez. Y estaba trabajando, imagínate una picota bien grande, estaba picando una vara, estaba picando y de repente se para y la vara queda hacia arriba sin tocar los cables, sin tocar los cables. Se produce algo que se llama arco eléctrico. Y la persona fallece en el mismo instante. Y no solamente fallece esa persona, Yanco. Se le incendia su ropa y comienza un incendio forestal. Oye, me estás hablando de este caso que ocurrió aquí en Loncomilla. ¿Aquí al lado? Sí, 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 me acuerdo. Es una desgracia tremenda. Oye, pero, es que eso nunca lo entendí realmente la situación. Sabía que había fallecido una persona electrocutada. Pero no entendía cómo, pensé que había caído un cable y que lo había tocado. No, o sea, fue atraído magnéticamente. Fue atraído esta energía. No necesariamente uno tiene que tocar un cable con un cable. Si la transmisión que lleva, la cantidad de energía para los vecinos que lleva cada cable es muy fuerte, solo con acercarlos te va a dar un golpe eléctrico. Esto es muy delicado y por lo tanto nosotros como superintendencia estamos constantemente preocupados también de que los vecinos no construyan debajo de las torres, de que no construyan debajo de las líneas. Porque a veces me encuentro un vecino que tiró un poquito para allá a una bodega y me dice No, director, si de una bodega no más. Cae un cable. Toca esa bodega y pueden fallecer todas las personas que están dentro. Te doy otro caso más. Sagrada Familia. Un trabajador boliviano. Estábamos hablando antes, te fijas, un trabajador boliviano que está sacando cerezas y pasa a acercar su escalera que era metálica, la acerca al tendido eléctrico y fallece en el mismo minuto. Pero me estás hablando del tendido de alta... Media tensión, solo media tensión. Solamente media. Solamente media, pero depende de la cantidad de energía que lleve la red. Oye, o sea, perdona Vicente, es que el de media tensión es lo que pasa por todas las calles, me parece. No, no por todas. No, baja tensión es la que se conectan las casas desde los postes, los transformadores, es baja. Media pasa por algunas calles que son las que demandan más generalmente las zonas céntricas. Y me parece que media tensión también tiene otra particularidad, en la forma del tendido cable, que es horizontal, de baja tensión, es vertical. Depende. Por lo menos lo que he visto. Sí, legislativamente es la ley, porque yo cuando algo hay que explicarlo y llegar a un sí o un no, tomamos nuestro libro, está en la ley, la ley no define la forma de estructura en distribución. Sí define cómo deben ser los cárones y los materiales que se van a utilizar, qué sé yo. Pero hay diferencia entre la forma que tú entregas la energía en un sector rural y un tono céntrico. Pero en definitiva lo que estoy planteando es que hay muchas prácticas que pueden generar incluso resultados lamentables de muerte y esta región tiene demasiado ejemplo, demasiado ejemplo. Otros casos, cables que se han caído, ¿cierto? Por distintos motivos y que han quedado funcionando a ras de suelo. Tú lo tocas y te mueres. Es por eso que este trabajo es tan complejo porque uno está en constante interés de evitar que una persona fallezca. Superintendente, no sé qué dirá su productora si le autoriza que se quede unos 30 minutos más o un poquito menos. Pero preguntémosle, ¿me puedo quedar 30 minutos más? Está pegada, 30 minutos más, 45 podrían ser. Bueno, la productora es la hija de Vicente que tiene 9 años que está ahí habiendo papá y dice que bueno, que ya nos presta papá por unos 20, 25 minutos más. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de agua y seguimos conversando, Vicente. Y ahí vamos a ver quién podrá defendernos porque justamente yo creo que hemos hablado de manera bien general de lo que es la superintendencia de electricidad y combustible, pero ahora llega el momento en que se ponga la capa de justiciero y que nos ayude porque la cosa, especialmente en la corriente, en la electricidad, desde ahora, del 31 de julio, yo creo que va a estar, pero muy complicado cuando nos llegue la primera hora. Pausa, volvemos de inmediato. Gracias. 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 4 de la tarde con 37 minutos, seguimos en el 30 de Ayuda y estamos con don Vicente Maríncovich, el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la región del Maule. Bueno, ustedes se han dado cuenta que con Vicente nos ponemos a conversar y es muy fácil que saltemos de un lado a otro. Me reía mucho cuando tú me decías el otro día que yo soy así, desordenado, cuando te estaba diciendo... O sea, estábamos justamente coordinando tu visita. Así es. Y lo cierto es que hace tiempo que no nos veíamos, pero efectivamente es habitual que nos vayamos de un lado a otro. Pero ahora, querido amigo, vamos a tratar de concentrarnos porque Vicente se pone en la capa de justiciero. ¿Ya? El director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ahora viene, te mencionaba, un periodo que va a ser requetejodido. Están tirando subsidios por ahí, por todos lados, ofreciendo subsidios, pero que al final nadie sabe, con certeza si le va a tocar o no le va a tocar. Así es. Y lo que tampoco tenemos claro es cuánto va a ser el palo que nos cae ahora. Estamos hablando del congelamiento de los precios de la electricidad al año 2019, pero que ahora ya el tema no dio para más, 6 mil millones de dólares que había que pagar sí o sí. Sí o sí. O sea, la Superintendencia aquí nos defiende un poco o está obligada simplemente a aceptar las condiciones que se han impuesto, vale decir, alzan en la electricidad. ¿Y cuánto va a ser esta? Mira, nosotros como Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Yanko, no vemos las alzas en el costo del kilowatt. Estos son contratos que vienen negociándose por año y que en el minuto que tienen que caer, caen. Aquí en el 2019 hubo un proceso que fue distinto, ¿cierto? Se entiende que hay un contexto distinto, etc. Y lo que nos interesa es que hoy día van a caer estos nuevos decretos con alza. Ahora en julio, de hecho, el decreto no es que empezara en julio, por si alguien nos está viendo y dice, oye, a mí ya me subió. Sí, el decreto permitía desde el primero de junio tener un alza. ¿Qué es lo que sube? El costo del kilowatt hora. Y además, Yanko, yo estoy muy preocupado porque subió entre junio y julio y entre junio y julio tuvimos esta ola de frío que nos llevó a encender todo lo que teníamos eléctrico todo el día para poder guarecernos. Por lo tanto, va a venir multiplicado el mayor consumo de energía. Yo gasté mucha más energía y además el precio promedio es un 20% más alto. Eso para empezar, porque esta es la primera alza que vamos a enfrentar. La próxima es en agosto, me parece. En octubre y en enero son otras alzas. Y ahí viene el remate. O sea, en resumen, el primero fue como 20%, creo que era como 36% palmable, porque es distinto, depende de la región. Pero al final, esta alza, tenemos que ir proyectándonos que si pagábamos 10 lucas de electricidad al mes, te lo pongo como un ejemplo sencillo, en enero, ¿cuánto vamos a estar pagando? Debería estar pagando prácticamente 20. El doble, prácticamente. O sea, afírmate que la cosa viene así de pesada y empiece a cambiar las ampolletas de alto consumo por unas de bajo consumo. O sea, primera medida, volvemos a la entrehervidor, interera, ¿qué hacemos? Es que todo depende, Yanko, porque, por ejemplo... Estamos en el gas, que también es reposición de estudio. El gas también lo vemos nosotros y depende de los usos. Y aquí lo mejor que pudimos hacer, que hay mucha gente que lo hizo, fue explicarle a las personas cómo era esto de ahorrar energía haciendo lo mismo. ¿Te acuerdas que hablamos muchas veces, Yanko, los consumos fantasma, etcétera? Quiero intentar ponerme la capa de superhéroe, pero, miren, los vecinos, lo primero que hay que hacer aquí es revisar la boleta y todos los cobros que tiene. Porque no basta, y mucha gente en Chile, y particularmente en la región del Maule, que es una región muy ordenada para pagar. Yanko, esta es la tercera región que tuvo más postulación a los subsidios. También las personas, por ende, yo entiendo que están preocupados del alza. Así que la tercera región que tuvo más postulación era los subsidios. Fíjate que revisar en la página de atrás, dice el detalle de qué es lo que estoy pagando. Ojo, no pueden venir cobros de ninguna especie que no sean asociados al sector eléctrico. Seguros de algún tipo no pueden estar ahí. ¿Pueden tomar seguros? Sí, no se lo pueden cobrar en la boleta. Además, algo que se llama CNR, consumo no registrado, eso quiere decir que alguien de la compañía revisó su medidor vecino o vecina y que creen, podrían tener evidencia o pueden haber creído por los datos que entregó el sistema, de que ahí el medidor marcó menos de lo que debería. Por dos motivos, o el medidor está malo o porque había en chileno un puente. ¿Cierto? Intervención. Por lo tanto, revisar muy bien porque me he encontrado con varios casos. De hecho, nosotros como superintendencia multamos en varios miles de millones de pesos, tanto a CGE como a Enel, a nivel nacional, porque encontramos cobros de CNR que no estaban justificados. Y las personas, ¿qué hacen? Van y lo pagan. Dicen, ¡ay, que salió caro este mes! Y lo pagan. Y venían con cuotas bastante onerosas y nosotros no solamente exigimos la devolución, que se hizo de manera inmediata, no hay nadie que nos esté viendo que pueda tener algún cobro pendiente por si acaso, pero además, solo por esta equivocación que nos parece bastante grave, la superintendencia multó con miles de millones de pesos a ambas empresas. Y además, ojo, la semana siguiente, esto fue hace un mes atrás, dos meses atrás, la semana siguiente volvimos a multar a las mismas dos empresas, a nivel nacional, incluido la región del Maule en ambas multas, porque tenían cobros en la boleta que ya no se podían hacer en la boleta, como por ejemplo el caso de los seguros. Así que, la primera recomendación, Yanko, todos nosotros revisar qué dice la boleta. La segunda... Es obligación, perdón, no sé si está en tu ámbito o no. A propósito de boleta, hoy que se ha ido digitalizando todo, no sé si en algún momento habré apretado un acepto en algún correo. En algún correo. En algún correo. Y hace como dos meses, o más que no me llega mi boletita de papel. Ya, mira, buena pregunta. Empecé a buscar ahí, en las cuentas que me aparecen en mi correo, y claro, me encontré con la de la CG, porque ahí saqué, oye, estaba endeudado hasta el alma. Tontamente, te voy a contar una estupidez, ahora me da risa, pero igual me complico económicamente. Pero obvio, sí. No digo una estupidez, lo que pasa es que, a propósito de tu papel, y a propósito de que no me llegaba la boleta, resulta que yo andaba con una boleta, que había hecho un trámite con una boleta, pero de la casa me iba, ¡pá! Ah, ya, ya, ya. Entonces, pidi como soy, me acuerdo, ¡ay, tengo que apagar la luz! Agarro la boleta, me digo, ¡ah, ¿qué tal a la CG, por? Partí. No me tienen, una parte que no decía, ya encomorarla, ¿cuánto? Como tres meses pagando la luz a mi viejo, no le he contado nunca. Pero qué bueno, primero felicitarte, felicitarte por pagarle finalmente la luz. A mi mamá, devolverle la mano. Y ayudarte a sentir por no pagar la tuya, porque se van acumulando. No, o sea, yo vivo solo, o sea, tengo un consumo bastante bajo, y de repente no doy cuenta que tenía casi 100 lucas de deuda, tuve que pedir un plata prestado para pagar, y alcancé a pagar la media hora antes que llegué a la compañía a cortarme la luz. O sea, fue, pero, porque me di cuenta en el momento, oye, he estado pagando una cuenta equivocada. Que no estudia, claro. Ya, pero, ¿por qué le he contado que digo, es una estupidez que hoy día me da un poco de risa, todavía estoy pagando, durante un buen rato la gracia, pero no me está llegando. Papelito, compadre. Mira, varias cosas del comentario que me hiciste. Primero, la boleta tiene que llegar. Si a alguien no le está llegando la boleta, puede ir a la oficina y solicitar que llegue la boleta. Puede llamar vía telefónica a la línea de CG Lus Linares para que llegue la boleta. Aunque lo que yo recomiendo es que nos vayamos acostumbrando a que no llegue la boleta. ¿De qué punto de vista estoy hablando? Por ejemplo, voy a mencionar CG. CG tiene una aplicación que se llama One Click CG, que tú la descargas y no solamente tiene la boleta comparativo, cuánto estás pagando por el kilowatt hora, un botón, si estás sin luz, apretas un botón desde esa aplicación y manda el reclamo al tiro. Puedes comparar meses con meses. ¿Cómo se llama? Un click CG. ¿Un uno? Uno. Uno. Click. Click. CG. CG, ya. Bueno, un dato. También hay un número de CG que es de WhatsApp, de estos típicos números que tú le dices, hola, estoy sin luz, y te dice, digite 1 si estás sin luz, 2 si quieres saber su número de cliente, 3, etcétera, de esos bots que con inteligencia artificial Yanko funcionan muy bien. Por lo tanto, recomendación, insisto. Yo ya dije mi respuesta como director de la SEC. La boleta tiene que llegar si usted la solicita. Punto. Aún así, en mi experiencia y en la de los usuarios que van a la oficina y que le hemos dado esta misma recomendación, es mucho mejor utilizar las aplicaciones para aquellos que tengan facilidad de usarla. O sea, gente relativamente joven que se puede poner con el teléfono. Exacto. No le puedes pedir eso a una persona de 70 años. No, por supuesto. Por supuesto. Se van a multiplicar todo. Exacto. Y segundo lugar, tú me dices, no he recibido mi boleta. Puede ser que no te haya llegado la boleta, Yanko, y que además no hayan ido a tomar el estado de tu casa y te estén cobrando un promedio. Y ahí, ojo. Eso es posible. Sí, y ahí, ojo, Yanko, porque la ley establece, y de nuevo sacamos nuestro libro, pum, está la ley. La ley establece, Yanko, que eso se puede hacer solo dos veces al año y tiene que estar muy bien justificado. Por ejemplo, que se te quedaron tus tres Doberman, Pitbull, afuera, y que era imposible tomarte el estado de la luz, y aquí está la fotografía, el video del perro gruñendo. O sea, una cosa que realmente se justifique. Si hay alguna persona que nos esté mirando, que me diga, ¿sabe qué? Yo llevo ocho meses con esto. Vaya directo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a colocar un reclamo, porque no se pueden cobrar promedios por más de dos meses. Se gemera, pero director, yo no puedo entrar. Yo no veo la evidencia, no le puede cobrar. Y no le cobra. Ahí nosotros nos ponemos bastante serio en la Superintendencia, se debe cobrar lo que marca el medidor. Por lo tanto, también ojo a quienes le ocurra esto. Medidores, a propósito, entiendo que no han sido pocas las personas que en algún momento han recibido la generosa oferta de le cambiamos el medidor por uno nuevo digital. Sí, digital. Y los que lo han hecho parece que se han visto bastante arrepentidos. O cobra más, o cobra lo justo, o al viejo arcabá menos. Mira. Sino intervenirlo, o sea, porque no hablemos del puentecito, que sabemos que es la especialidad nacional. Claro. Mira, diferenciamos. Medidor análogo es la ruedita, que con el tiempo, pero con mucho tiempo, y en lugares muy polvorientos quizás, puede irse trancando un poquito la ruedita, pero eso es muy marginal. Estamos hablando de un 1% de una boleta. ¿Ya? El digital es el que se utiliza ahora, pero quiero primero contarte, Yanko, y a todos los que nos ven, no hay medidores inteligentes en Chile. Para que ese fantasma lo dejemos fuera, que fue uno de los gatillantes del estallido social, el tema del medidor este, que todo el mundo odiaba, porque gastaba más. ¿Te acuerdas? Que fue una conversación bastante compleja en ese tiempo. Bueno, ese medidor inteligente en Chile no está disponible. O hay digital, o hay análogo. Ambos marcan lo mismo. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque todos los medidores deben pasar por la superintendencia de electricidad y combustible, donde se chequea su calibración. Gasta lo que tiene que gastar. Lo que ocurre, sí, es que cada vez gastamos más energía, Yanko. Nuestras redes de verdad no dan. Te quiero decir, que el otro día, hubo un corte que afectó a parte de San Javier, Villa Alegre, Comuna de Maule, Talca y de Talca, cortó toda esa constitución, porque la línea de transmisión, estas torres grandes, estaba tan saturada de energía, que ante una falla de material de una de las torres, no fue capaz el sistema de contener el resto, y se generó esa falla de 151.000 clientes, que nosotros obviamente estamos investigando, y que si es que la empresa no operó de manera correcta, puede terminar en un proceso sancionatorio, como lo ha muchas otras veces la superintendencia ejercido. Entiendo que no hubo cadenazo, que no hubo atentado, no le pusieron ninguna bomba a la cuestión para que se cayera. Nada. O sea, simplemente el sistema está al tope y al pasado. Está funcionando al tope. ¿No te pasa que cuando sales temprano en la mañana, uno va a dejar al niño de clase, tú ves que hay taco, y que los autos ya no pasan, y tú dices, uy, pero si aquí hace cinco añitos atrás pasaba, lo más bien yo sí... Ya, pues. Hoy día nuestras calles, que son nuestros cables de la luz, nuestros cables de transmisión, ya nos están dando, porque en las casas todas consumimos más. Yo no conozco a nadie, perdona, Yanko, que me diga, no, yo ahora estoy consumiendo, director, menos que el 2019. Bueno, yo ahí voy a entrar a rebotirte un poco. Ya. Y tú le hiciste a otra propaganda, el cambio de las ampolletas incandescentes a las luces LED, o sea, pero ahí, caramba que había un consumo harto, harto, diez veces, y bajó montones. Oye, si hasta los municipios están cambiando el alumbrado público por LED, aparte que alumbran harto mejor. Sí, iluminan mejor, gastan menos, la tecnología LED realmente es potente, los televisores también. Si nuestro problema, Yanko, que quizás no es de San Javier tan fuerte, fíjate, eso estoy pensando, pero Curicó, Linares, Talca Maule, el aire acondicionado, Yanko, porque se prohíbe el humo visible. Entonces la gente piensa que se prohíbe la leña. No, usted puede usar leña, pero no tiene que emitir humo. pero cómo, bueno, leña certificada, que ciertamente tiene un precio que es distinto por todos los procesos que tiene, a la leña que uno compra ahí en la cancha, que la están picando ahí mismo en una poza de agua, y que obviamente eso contamina, y que mata a una cantidad de personas al año. Por lo tanto, la leña certificada es una solución. Pero, ¿qué pasó? La gente dijo, no, 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 ponte un aire acondicionado nomás. Y aquí les quiero dar un consejo también, que no es de mi área, pero no está de más ya que estamos conversando. Si yo pongo un aire acondicionado en la entrada de mi casa, y le pongo que me tenga a 30 grados la casa, porque hace frío, y quiero que me ponga a 30 grados, y afuera hay 5 grados, yo estoy pidiéndole lo imposible a ese aire acondicionado. ¿Por qué? No tengo ventanas termopanel, la casa no tiene aislación térmica, y además por debajo de la puerta puedo pasar la mano completa, entra aire. Por lo tanto, yo le estoy pidiendo a ese aire que trabaje, 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 trabaje constantemente. Y todo ese trabajo es plata, plata que yo tengo que pagar. Por lo tanto, la recomendación es también buscar un equilibrio de temperatura más cercano a los 20, 21 grados que los 30 grados, que nunca lo va a lograr. La gente dice, no, déjalo ahí nomás, porque así tiene el aire más calentito. Ese más calentito es un montón de plata que yo tengo que pagar. Y ese es uno de los elementos que es muy complicado, porque Maule, tú lo sabes mejor que yo, porque eres maulino de hace más años que yo, invierno, tremendo frío, y verano, tremendos calores. Por lo tanto, tú puedes estar prácticamente pagando seis meses al año, suma de exorbitantes, por no tener buenas costumbres de aislación en las viviendas. Bueno, también es un problema estructural del país, o sea, se ha tomado conciencia de la importancia de la aislación recién en los últimos 10 años, yo creo, porque antes se construía, sí, claro, pero no se tenían en consideración que hoy día son impensables, por supuesto. Son básicos. Incluso me sorprendió que a los dos construcciones, desde ahora te ha prohibido, por ejemplo, que las casas tengan ventanas hacia el sur, estamos hablando de condominios, justamente por un tema energético. Puede ser, puede ser. Sí, para el sur, el sur no entra. Claro, tienes toda la razón, el sur es la parte que tiene menos suelo en todo el año. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace la empresa, la constructora, que te construye 50.000 casas en media hectárea, todas apretadas? Claro, para donde quiera la cuestión nueva. Ahora, se enfrentan a un nuevo problema de la nueva construcción, ninguna casa nueva puede tener ventanas hacia el sur, por un tema de calefacción. Y no hablemos de doble ventana, del aislamiento interno, de la aislación que se le pone al entretecho. Claro. En fin, hay una serie de cosas que antiguamente no se ocupaban. Con suerte, en esta zona, una técnica bastante antigua, pero no, para nada inútil, era como aislación en reemplazo del fieltro o la nave libre, se echaba paja con barro. Pero por supuesto. Sobre el techo, sobre el cielo. Es un gran aislante, Yanko. Claro, es uno de los mejores. Es uno de los mejores aislantes, de hecho, hay un grupo de personas que está haciendo volver, la única diferencia que una mejora es la instalación de estas mallas ACMA, estas mallas que son electrosoldadas, para que sostengan mejor la mezcla que tú estabas mencionando. Lo importante es que las personas sepan que a veces es mejor quizás no comprarse un aire de 18.000 BTU, sino que comprar solamente uno de 12.000 pero la diferencia en plata, usarla, estas protecciones que van debajo de la puerta, hoy día la compran cualquier ferretería. Se pueden importar a Aliexpress, es más, Yanko, valen 1.200 pesos en Aliexpress. ¿Te refieres a esa alfombrita? Una gomita que se dobla. Claro, y que deja al medio el sándwich y deja la puerta. Deja la puerta al medio del sándwich y permite que todos esos sectores no entre este viento frío porque tú estás pidiéndole al bendito aire acondicionado que resuelva tu problema de temperatura pero tú no lo ayudas porque si sigue entrando el viento, si tú lo pones cerca de la puerta, abres la puerta, entra el viento y él sigue haciendo esfuerzo y ese esfuerzo es plata. Por lo tanto, estamos consumiendo mucha más energía como país, las redes tienen que ir creciendo a un ritmo adecuado, en general no ocurre esto y por lo tanto la otra alternativa es que ya todos empecemos a colocar paneles esas son políticas públicas tienes que preguntarle a la Serem Energía cuando venga. Yo por el momento revisar la boleta no pueden haber cobros extraños si alguien tiene una duda un cobro primero ir a reclamar a la empresa y luego a la superintendencia. Oye Vicente, ¿cuánto tiempo llevas como director regional? Dos años y medio. Dos años y medio. En este periodo de tiempo ¿cuál es tu análisis? ¿La gente sabe la práctica de la superintendencia de la SEC como un organismo donde ir a reclamar o a presentar al menos una duda frente a los cobros que recibe o todavía sigue siendo como una oficina un poco fantasma que están ahí pero nadie sabe para qué sirve por desconocimiento por haberse hecho poca publicidad digamos. Sí, mira efectivamente la superintendencia de electricidad y combustible no es una de los estamentos públicos más conocidos ¿cierto? O sea, si yo hiciera una encuesta y preguntara por ejemplo por CERNAC vi que estuvo Smith aquí un gran tipo muy buen director conversamos muchas veces por estos temas El director también Sí La cosa es que la superintendencia está en otro proceso de compenetrarse con los ciudadanos me he reunido personalmente como director con más de 20 uniones comunales de juntas de vecinos y ellos tienen mi número de teléfono y si tienen alguna complicación lo conversamos por WhatsApp ese nivel de conexión por lo menos en esta región no existió y no existen todas las regiones y estamos volcándonos a que el ciudadano sepa que puede acudir donde nosotros por ejemplo pero si he visto en la oficina la oficina de nosotros está todos los días todo el día de 9 a 2 de la tarde con personas es muy extraño encontrar un espacio donde no haya alguien ¿ya? pero O sea, la gente se está acostumbrando a reclamar a reclamar más por lo que considera injusto por supuesto pero fíjate que hay un reclamo que yo de repente siento que una especie de moda o algo que se instaló en esta región no sé no le he preguntado a mis colegas pero aquí muy marcado que es no poner reclamo cuando se corta la luz y eso es bien molesto porque muchas veces voy a mencionar la falla más típica por exceso de consumo en este ejercicio porque pueden ser muchas cosas se le dice en jerga eléctrica saltó un fusible y efectivamente saltó un fusible aéreo y quedaron 3 casas sin luz 3 ¿qué pasa? empiezan a preguntar oye, están todos con luz están todos con luz y todos dicen sí, sí, aquí, sí ah, somos nosotros nomás si no ponen reclamo la empresa no sabe que están sin luz y pueden estar ahí 3 días sin luz oye cuando uno reclama y finalmente no hay solución y se me derritieron los helados ¿entras a tallar en esto? sí o no es resorte lo primero es que cuando tú pones un reclamo en la superintendencia electricidad y combustible por pérdida de de mercadería nosotros lo que hacemos es entregarte una respuesta que dice sí el día que don Yanko reclamó 3 de noviembre de 1998 si hubo un corte como consta aquí en el expediente tanto y ese corte fue por esto y esto y esto y le pedimos a la empresa eléctrica que por lo tanto resuelva su problema con esa persona pero nosotros no vemos devolución ni de artefacto eléctrico ni de mercadería esa es una competencia que es mucho más de Cernac pero nosotros sí aportamos nuestro granito diciéndote sí ese día hubo cortes hubo problemas de voltaje oye Vicente básicamente hemos entrado como que retenemos mal a las compañías eléctricas y como que queremos vengar démosle duro hoy es un chino hoy día sí hoy día hay un nuevo y te quiero dar un dato más porque siempre cuando conversamos y converso con muchos presidentes juntas decimos como que como que está esta sensación de abandono bueno yo les puedo dar cifras datos y el SAIDI que es el indicador con el cual nosotros medimos el nivel de interrupciones que hay la cantidad de cortes por el número de afectados y la prolongación del corte ha ido mejorando sostenidamente desde el año 2021 a la fecha o sea cada vez hay menos cortes duran menos tiempo y por lo tanto la calidad del suministro es mejor desde el punto de vista de la superintendencia alguien me puede decir no porque a mí ahora me ha empeorado y puede ser que sí Boyanco ¿dónde? en un loteo rural donde antes vivía solo y ahora tiene 52 casas es distinto a eso o sea los chinos trabajan como chinos y resulta que sí están entregando un buen servicio en definitiva nosotros mirá lo que decía hoy tenemos que acortar ya porque me están diciendo nos vamos para lidar Vicente cortito hablamos mucho de electricidad te decía pero tú también ves combustibles o sea petróleo benzina exacto gas gas y pronto la leña que se declaró combustible leña pele también entran a nosotros a la superintendencia ya por amigo ¿para qué lo digo? invitado para que conversemos para que le demos duro también a las otras energías a las otras energías si no esto parece que estamos picados con la compañía de hecho un tema muy breve pero un tema bien delicado por ejemplo los vecinos si compran un balón de gas no se les va a ocurrir sacar el el sello que viene del gas que es el plástico con una tijera o con algo cortante pueden pasar a cortar la válvula se genera una filtración de gas y terminamos en un evento que a nadie le gusta y otro dato y este para que tú lo vayas pensando y lleguen a mirar a su casa si van a revisar el el conector el cablecito la manguerita que va desde el chimbombo ya vemos el chileno hasta la cocina eso tiene que tener un una fecha de vencimiento tengo dos posibilidades que esté vencido porque tiene fecha de vencimiento que nunca haya tenido fecha de vencimiento y una tercera que sea un pedazo de manguera de patio eso es lo que se incendia y genera sendas de gracia en barrios completos llanco entonces hablemos de seguridad en esos temas más adelante para la próxima vuelta hablamos de la seguridad y a propósito me acordaste tengo que cambiar la manguera que está más vencida que también invertir un poquito el costo no es tan grande y el costo de perder la casa llanco ni te lo explico o quedarte dormido porque también está la otra posibilidad amigo querido una alegría de verte después de como dos años demasiado tiempo cuando andabas por acá la inauguración de lo que encontré una maravilla ese parque solar acá arriba el primer parque de Chile y de Sudamérica además de solar paneles solares baterías para almacenar Huawei impresionante también China tiene razón Huawei pues si me acuerdo Vicente Marinkovich director de la superintendencia de electricidad y combustibles del Mable que gentilmente ha venido a conversar un poquito con nosotros bien dispersos como somos los dos pero dejamos ya más o menos en dilgar la cosa para un próximo reunión lo vamos a tirar de cabeza con la leña con el gas y con la benzina y el pellet y la estufa son muy interesantes vamos con todo me van a retear me van a sacar la mura son las 5 nos vamos al tiro a Canal 30 Linares para compartir contigo en la tarde gracias Vicente gusto verte nos vemos gracias por ver el video gracias por ver el video